Por tu amor yo me muero Si supieras lo que siento por ti El cielo ya se ha roto Y eso no quieres salir Porque todo está en un lado Y dices que me quieres por ahí Son solo palabras que alimentan mi corazón Son solo palabras que me traen ilusión Son solo palabras que alimentan mi corazón Son solo palabras que me traen ilusión No sé si andaré o esperaré Tu amor quedó en el aire Si yo no me río Solo sé que siento frío No sé si andaré o esperaré Tu amor quedó en el aire Si yo no me río Solo sé que siento frío Solo sé que siento frío Porque no estás a mi lado Si decías que me amaba Y después que terminamos Son solo palabras que alimentan mi corazón Son solo palabras que me traen ilusión Son solo palabras que alimentan mi corazón Son solo palabras que alimentan mi corazón Son solo palabras que me traen ilusión Son solo palabras que alimentan mi corazón No sé si andaré o esperaré Tu amor quedó en el aire Si yo no me río Solo sé que siento frío No sé si andaré o esperaré Tu amor quedó en el aire Si yo no me río Solo sé que siento frío ¡Gracias!